Martalena García Gómez, aspirante a la gubernatura del Estado por la alianza PAN-PRD, reconoce que dentro de la coalición Nayarit Paz y Trabajo, hay dados cargados a favor de Guadalupe Acosta Naranjo por parte del PRD. No obstante, dijo no habrá obstáculo que no pueda vencer para ser la candidata oficial de este proyecto político, del que dijo, no tiene duda, que llegará para cambiar el rumbo a Nayarit. Si hay que decirlo, si hay dados cargados, que quede muy claro, si hay dados cargados, pero Martalena mira, en compañía de todos, ahí va caminando, y va caminando muy bien. ¿Cómo contrarrestarlo? Bueno, pues es cosa nada más de platicarlo, ¿verdad? Decirle que se alinee como debe de ser, pero mira, Martalena va arriba, ahí vamos, ahí vamos caminando. Entrevistada la diputada federal con licencia y aspirante a la gubernatura del Estado, en céntrico hotel de esta ciudad capital, Martalena García se dijo lista para asistir y participar en el segundo debate de ideas, agendado para el próximo lunes 11 en el Teatro del Pueblo. Claro que sí, estamos preparados. Ustedes saben, Martalena no es mujer de pleito, Martalena es mujer de acuerdos. Martalena va a ofrecer propuestas a los ciudadanos. Y repito, la palabra debate no la acepto yo, porque debate es combate. Vamos a darles propuestas a los ciudadanos. Veo a la gente con mucho ánimo, veo a la gente que tiene muchas ganas de que Nayarit cambie y veo que quieren que sea Martalena. García Gómez reiteró que los pleitos al interior de la coalición, Nayarit Paz y Trabajo son simples rumores, pues parte de quienes así lo quisieran ver con la intención de llevar agua a su molino. Estamos unidos, no hay tal cosa que se rumora, hay mucha unión. Ustedes están viendo ahorita nada menos, estamos en una mesa en donde hay diputados del PAN, en donde hay diputados del PRD, en donde hay diputados de Convergencia. Estamos muy unidos. Decirles que estamos dando un mensaje de unión a todos los ciudadanos. No sé por qué se ha manejado que hay desunión. Por supuesto que no. La alianza va, como dice su eslogan, paz y trabajo. Estamos en paz y trabajando. Aquí lo que interesa no es Marta y Lena, no es Naranjo, no es Jorge González. Lo que interesa aquí es Nayarit, que quede muy claro. Gracias. 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 Gracias.